Ciudad de México, El Universal. Un grupo de padres se manifiesta este martes afuera del Kinder Marcelino de Champangat, en San Juan de Aragón, para denunciar el supuesto abuso sexual a más de 30 niños por parte de un empleado. 1. Primero los padres cerraron la avenida 608 pero fueron replegados por un grupo de policías, por lo que se instalaron con pancartas afuera del Jardín de Niños ubicado en la avenida 1513, Colonia San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. 2. Maero, GAM. De acuerdo con los padres son 37 niños los que fueron abusados sexualmente por parte de un hombre identificado como Ramón N., quien los atacaba en los sanitarios. Ayer lunes los denunciantes acudieron a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. Ayer lunes los que fueron abusados sexualmente por parte de un hombre identificado como Ramón N., quien los atacaba en los sanitarios.